Del 16 de agosto hasta la fecha, el precio del petróleo ha aumentado en más de un 45%, pues para nuestra llegada al gobierno se cotizaba en 42.34 dólares el barril y en este mes de febrero llega a estar a 63 dólares el barril. Con el gas licuado de petróleo el aumento es aún más grande, de hasta un 79%. El gobierno, solo en estos dos meses de enero y febrero, para paliar estos incrementos y a través de los mecanismos que le permite la ley, ha tenido que asumir unos costes de casi mil millones de pesos. Oportuno es anunciarle al pueblo dominicano que en las próximas semanas estaremos introduciendo un proyecto de ley para la revisión de la ley de hidrocarburos 112-00 con el objetivo de revisar la estructura de costos y lo relacionado a la fijación actual de los precios de combustible.